chicos y chicas ya nos ha dejado el autobús hemos llegado aquí que vamos a visitar las montañas del moncao el tiempo no acompaña mucho se está poniendo para llover ya están cayendo gotas pero bueno a ver lo que nos da tiempo iremos a ver el paisaje como podéis ver allí tenemos las montañas de montado y bueno todo repleto de naturaleza montañas y nada vamos a ver un poquito si es bien allá a la nos fijáis bien allí a la cima de esa montaña tenemos una casita mirad qué curioso bueno chicos y chicas ahora tenemos aquí que me acabo de fijar que tenemos al lago y esper vamos a ver si hay agua o si está seco bueno como podéis ver está bastante seco está lleno de hojas eso sabéis por qué es con la falta de lluvia que hay en cataluña y en españa en general pero bueno seguimos a ver podéis fijar los arbustos y en los árboles y esto no tenemos ninguna hoja han caído todas eso por qué por el cambio climático temas bueno y como podéis ver de esta parte está sin ninguna hoja sin ninguna ninguna increíble verdad vamos